pues que prohíbe al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de jueces, de magistrados, de ministros y de otros trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Ahora empieza esto de ser juez y parte en el debate, ¿no? En la situación. Este juez federal que amplió la suspensión a los trabajadores del Poder Judicial para que el presidente se abstenga de manifestar discursos de odio e incitar a la confrontación o ataques contra quienes participen en la marcha en contra de la eliminación de los fideicomisos que se realizará el próximo domingo. Pues carajo, si el presidente hasta les deseó suerte, les dijo que les vaya bien en la protesta. La realidad es otra. No quieren que se hable de lo que, por ejemplo, publicó Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Escribió en redes algunos de los privilegios con los que cuentan los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de la Nación, encabezada por Noro a Piñazón. 300 mil mensuales de salario, 586 mil de aguinaldo, 100 mil de prima vacacional y 30 días de vacaciones pagadas, 200 mil para medicamentos, 800 mil para restaurantes de lujo, seguro de vida por 12 millones, dos vehículos lendados con valor de 6 millones de pesos que se renuevan cada dos años, escoltas del Servicio de Protección Federal, viáticos para viajes nacionales e internacionales y pago ilimitado de peajes, 5 y medio millones mensuales para contratar personal, seguros para autos y casa habitación, seis teléfonos celulares de gama alta y tres iPads para ministros familiares y personal de apoyo, instalación de videovigilancia, computadoras e internet en sus casas. Bueno, si eso lo toman como ofensa o ataque, esa es otra cosa. Gela, escucho tus opiniones. Es un papelón, Vicente, lo que están haciendo todos estos trabajadores, que uno se pregunta si acaso inducidos por algunas amenazas, o si realmente tienen tan escasa capacidad reflexiva, que no se han dado cuenta que esta reacción que están teniendo es totalmente absurda, puesto que defienden no sus propios intereses, porque esos no están en peligro de ninguna manera, sino los intereses de un puñado de corruptos que habitan hoy la Suprema Corte de Justicia en calidad de ministros y otras cosas, y que solamente ese puñado es el que va a resultar, digamos, a través de estas modificaciones, pues no afectado, sino justamente quitadas algunas atribuciones y dinero que no deberían de público, que no deberían de gastar en esas cosas. Entonces, por un lado, el tema de los trabajadores, por otro lado, lo que estás diciendo respecto al juez que pretende inhibir la posibilidad de que Andrés Manuel comente cuando solamente está informando, yo creo que es muy grave, ¿no? Siempre he pensado, y tú sabes, porque hace años ya que yo estoy diciendo que la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial en general, ha sido el gran enemigo de la Cuarta Transformación en todos los sentidos. Esta señora, que ahora se ve en la pantalla, todos prácticamente los ministros, que lamentablemente algunos fueron elegidos por el propio gobierno y, sin embargo, pues no estuvieron ni han estado a la altura de la necesidad de tratar de democratizar ese sistema judicial tan podrido, tan corrupto, etcétera. Y, por otro lado, como un juez, ¿no?, de la misma lógica corruptócrata de ese poder, ahora pretende acallar al presidente. Decía que yo he estado muy preocupada, he dicho que este es un poder en contra de nuestra Cuarta Transformación y realmente me pregunto si alguien todavía puede creerles algo, porque todos los mexicanos, Vicente, de un modo u otro, tenemos alguna relación o algún vínculo con un acto de corrupción y o una injusticia cometida en el Poder Judicial. No creo que haya un solo mexicano que ignore la podredumbre en la que se encuentra el Poder Judicial en este país. Entonces, cualquier cosa que el Poder Judicial diga, haga, o trate de reivindicar, para, creo yo, la mayoría de los mexicanos, las campañas de medios que pretenden legitimar este proceso, o ese juez que pretende callar al presidente para que no diga cosas, etc., respecto al Poder Judicial, no habrá poder humano. En este sentido, yo creo, que sea capaz de reivindicar nada respecto a, como yo digo, un poder y una corte podrida. Unos jueces, como ya lo decían hoy en la mañanera, algunos de los funcionarios, jueces que han recibido en sus cuentas millones de pesos por dejar sueltos a los delincuentes, etc., y todo el mundo sabemos eso. Así que, por más que traten de callar la voz del presidente, en este aspecto, yo creo que están destinados al total fracaso. Es imposible reivindicar al Poder Judicial en este país y a los ministros o a los jueces. El cambio tiene que ser radical. Esperamos que el Plan B sea ejecutable para el 2024. Pues algunas personas piensan que será muy factible, otros que no a lo mejor será posible, puesto que hay que ganar una mayoría muy alta en el Congreso. Ojalá lo logren con la elección de candidatos en este proceso. Ya iremos viendo, pero pues el presidente no creo que haga caso de esta petición. No sé si en el nivel jurídico tenga demasiada potencia eso, pero ya lo iremos viendo. Así es, Elisa. Primero el INE, desde la Comisión de Quejas y Denuncias, con su manotazo censurador. Ahora este juez para que no le toquen a sus ministros y magistrados sobre todo. Eso más las ideas de Sandra Cuevas de apropiarse del ángel de la independencia. Escucho tus opiniones, Elisa. Ay, Vicente, pues qué te digo. A ver, yo creo que hay que leer este tipo de reacciones de las que has mencionado, por ejemplo, y otras tantas. Pues en mi opinión, como por un lado maniobras muy desesperadas y por otro lado ridiculeces, ¿no? Como lo de Sandra Cuevas, ¿no? Sin embargo, no deja de tener su jiribilla, pues. O sea, el ángel de la independencia ha sido siempre un... Bueno, desde hace muchos años, un sitio en el que precisamente la oposición más cercana, ¿no? Los del PAN, sobre todo, lo han usado como sitio de reunión, ¿no? Y demás. Como ellos nunca llenan el Zócalo, bueno, pues usan otros lugares y este es uno de los lugares, o el principal, que han usado siempre. Pero bueno, más allá de esto, que la verdad me parece hasta de risa, pues. Entonces, primero porque, pues, esta mujer hace mucho que... No sé si alguna vez tuvo cordura, pero yo creo que no. Y ya últimamente me parece que... Y es que además le aplauden Taboada y Lía Limón y hasta esta señora Beatriz Pajés. Pero, ¿sabes qué, Vicente? Es que justamente es parte de la misma camarilla, ¿no? Que andan ahí, pues, haciendo escándalo en medios. O sea, son un pool de gente, ¿no? Que están al servicio, digamos, bueno, de, por supuesto, la oposición haciendo entre escándalos y no. Y, bueno, haciéndose cada uno el caldo gordo al otro. Pero, insisto, hay cosas que me parecen payasadas como esto y otras cosas que me parecen más dignas de análisis puntual y serio como lo que está pasando ahora, ¿no? Esto de que estamos viendo por primera vez la protesta de los trabajadores del Poder Judicial. Esto no se había visto en México. El presidente hoy hizo un recuento en su conferencia mañanera y, bueno, habló de dos o tres episodios en la historia de México en donde había habido, bueno, cierta controversia, enfrentamiento directo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, especialmente el titular del Ejecutivo, en este caso el presidente de la República. Pero el presidente López Obrador no se equivoca al mencionar que estamos viviendo tiempos inéditos, o sea, muy interesantes, porque lo que habíamos estado viendo todos nosotros en esta mesa, más o menos, ¿verdad? Es un poder judicial absolutamente plegado al presidente. Siempre. Siempre. Incluso hace varios años cuando Ernesto Zedillo tomó la decisión de remover a los anteriores ministros de la Suprema Corte y poner unos nuevos y hacer una serie de cambios importantes en el Poder Judicial, no hubo mayor protesta. Y ahora lo que estamos viendo es que hay una protesta, por supuesto, totalmente, a mi juicio, los trabajadores bastante manipulados, y en parte también azuzados con una zanahoria de que tal vez en algún momento les va a tocar un poquitito de ese guardadito, que son los fideicomisos por 500 mil millones, 15 mil millones de pesos que tienen allí y que es lo que los está motivando a salir a protestar. Que, bueno, pues que se han, se ha votado en la Cámara de Diputados por la desaparición de estos fideicomisos. ¿Y qué son estos fideicomisos? Bueno, yo me imagino que ya lo habrán comentado en otras ocasiones en estas mesas, pero lo que es es prácticamente una caja de ahorro privada del Poder Judicial para favorecer solamente a unos cuantos de la élite dorada de ese poder. Nada más. Eso no le llega al resto de los trabajadores. Pero bueno, han alegado en este sentido que estos fideicomisos no se iban a afectar a todos los trabajadores y los andan asusando y por eso salieron y han hecho un paro y van a marchar el domingo. Y en ese contexto sale el exministro Cosío a promover un amparo para que el presidente no los pueda tocar ni con el pétalo del discurso. Están alegando, por cierto, algo que a todas luces es falso y que le han querido achacar permanentemente al presidente que es que él lanza discursos de odio. Yo creo que esta gente no tiene idea de lo que son verdaderamente los discursos de odio y confunde la sana discusión y el necesario debate de cualquier democracia como algo que los estuviera dañando en su integridad y para nada está haciendo eso, ¿no? Lo que pasa es que están acorralados y lo que pasa es que saben que tienen poco tiempo porque además de que creo que mucha gente está advirtiendo cada vez más, además de las propias experiencias que todos hemos tenido con el Poder Judicial, digo unos más, otros menos, yo afortunadamente no muchas, pero todos sabemos que la justicia como tal, pues en este país estamos muy lejos de conocerla. Solamente quienes tienen posibilidades económicas para acceder a eso, que tienen mucho dinero para pagar muchos abogados y para pagar muchas mordidas y para hacer que los procedimientos vayan caminando, son los que realmente se puede decir que pueden acceder. Todos los demás no. La población de a pie, la gente común y corriente, claro que no. Y creo que este poder le debe mucho a este país. Yo creo que es el poder que más le debe porque no olvidemos que en este país tenemos altísimas, altísimas tasas, porcentajes de impunidad, como pocos en este mundo. Y con esa desfachatez, o sea, con ese nivel de impunidad y de opacidad, por cierto, en los recursos, porque volvemos al tema de los fideicomisos, se guardan el dinero y no devuelven el dinero que se les da, que solicitan de gasto y que cometen su ejercicio y en lugar de devolverlo a la hacienda pública, se lo guardan y lo han ido guardando a lo largo de todos estos años pasados. Y con eso se dan, se otorgan entre ellos mismos unas cosas que les llaman, entre otras, pensiones complementarias. Lo cual es absolutamente ilegal porque en este país ¿quién puede tener acceso a eso en términos de trabajadores del Estado? Nadie, salvo ellos que tienen esos privilegios y que solamente es para unos cuantos y que muy probablemente a los líderes del sindicato de trabajadores del Poder Judicial también le reparten una lana de eso y por eso ha salido con sus agremiados, ¿verdad? a protestar y hacer paros y a hacer bloqueos en la ciudad. Pero lo que está detrás de todo esto es algo que me intriga mucho porque no se les cuestiona, que es precisamente este subejercicio. En la administración pública cualquier institución que no sea capaz de gastar lo que solicita es vista como vaya, queda uno muy mal y además por lo menos en una parte el Poder Ejecutivo o casi en todo. Si uno comete su ejercicio al siguiente año si solicitas el presupuesto igual o más no te lo van a dar y solo te van a dar el monto que tú pudiste comprobar que pudiste gastar. Entonces no hay razón por la que estos señores estén haciéndose un fondo de ahorro privado con dinero público. Es inaudito y pues si no les gusta pues ahora sí que cuanta pena pero no veo por qué ellos gocen de un privilegio que el resto de los trabajadores en este país no gozan. Bueno, pues mientras esperamos